Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola No puede salir a mi El pecho, si se me duele A ver, ay, ay, ay Quiento, 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 quiento No pese a mi He, he, he He, he He, he He, he He, he, he He, he, he Un salmotruta aquí, ahí He, he, he A veces no puedo vienes Que el teatro es todo el que yo Me cago, ¿verdad? He, he, he He, theatro, la ropa He, he, he He, he, he He, he, he Hay que volver por aquí. Si me quedas ahí hay que volver. Y volver, volver, volver. Aquí está el salmón del Barbanza. El salmón del Barbanza. Que está subiendo río arriba.